¿Qué tal, Esther? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Con buenas vistas por lo que veo, ¿no? ¿Tienen? Aquí detrás. Yo tengo aquí unas puestas de sol, que a ver si la hora ya va cayendo el sol, que me deslumbra. Pero sí, la verdad que poder hacer las catas aquí, en estas catedrales, es una maravilla. No solo por el sonido, por el entorno, sino por el aroma. Y porque ahora, cuando está todo en silencio, los ángeles están llevándose el vino, ¿sabes? Dicen que el vino que se evapora se lo beben los ángeles. No sabe nada. Bueno, nada, oye, pues, oye, bienvenida. Agradecerte mucho este ratito. Para los que se van uniendo a la charla, bueno, deciros que empezamos mes de mayo. Tenemos un mes de mayo en Córdoba que, como todo el mundo sabe, es el mes por antonomasia de nuestra provincia. Y, bueno, nosotros queríamos empezar con temas muy bonitos. Este mayo vamos a tener charlas muy chulas. Empezaremos con esta del Bermud, que a mí me apasiona y que tengo un montón de ganas de oírte. Seguiremos hablando de la versatilidad de la UBA Pedro Jiménez dentro de un martes. Después hablaremos de vinos biodinámicos, con Federico Satch, que es un fantástico productor. Y acabaremos, pues, hablando de los vinos ecológicos, ¿no? Que es lo nuestro. Pero hoy el tema que nos trae es ese fantástico producto que es el Bermud. Ahora hablaremos con Esther, que lo voy a presentar ahora. Pero a mí las primeras dudas que me surgen es, ¿qué es el Bermud? ¿El Bermud es un vino? ¿Es una bebida? ¿Es un galimatía? ¿Qué es el Bermud? O sea, ¿qué concepto tenemos del Bermud? ¿Y hacia dónde va el Bermud? Por eso la titulábamos tendencia o moda. ¿Hacia dónde va? ¿Y qué debe de ser Bermud? Para eso tenemos hoy a Esther Bats, como decía, que es periodista y autora de la guía del Bermud. Una guía que después nos mostrará, pero que es una exhaustiva radiografía del panorama del Bermud español, con un prólogo también de una magnífica conocedora de la gastronomía, como es Carmio Rustereda, ¿no? Actualmente compagina el trabajo de responsable de marketing en Viventions y es brand ambassador en el International Wines Challenge, que es un concurso en Londres con la prescripción y dinamización del vino y Bermud. O sea, que a ti todo te mueve el mundo del Bermud, ¿no? Es profesora y colaboradora en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Rovira-Vicili de Cataluña y en Joviat, y también es consultora de empresas para la estrategia de comunicación. O sea, que a ver si hoy también nos echa una mano a Roble y a Montilla-Moriles, que hablaremos un poquito de esta zona. Jurado internacional en concurso muy importante, como decíamos antes, el Wine International Challenge, el concurso internacional de vino Bacchus o el International Taste Institute de Bruselas, ¿no? Como vemos, pues bueno, tiene, la verdad que un bagaje impresionante de catadora y de, bueno, del mundo de la erología. Es directora de la edición del concurso en premios binarios Los Bermuds, que te confieso, no lo conocía y ya no hubiera faltado ningún año, desde la creación en 2015. Y también es directora de los premios binarios de los vinos catalanes, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo del Bermud ha sido también el brand ambassador con la empresa Miró y también algo que me ha gustado mucho, que ha ayudado a muchos productores de Bermud a encontrar esa fórmula, ¿no? Para ser de esa bebida, que la pondremos entre comillas y después definiremos, pero que saquemos la conclusión de, bueno, qué Bermud debe de hacer cada uno y en función de qué. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Conferenciante en muchos foros, en el Wine Week de Barcelona, en la Fundación Galicia o en Madrid, entre muchos otros. Y, bueno, formación académica lo tiene todo, ¿no? El Advanced Wine Spirit Education Trust de Londres, formación especializada en Outlook Wine, de Barcelona Wine School, máster en Comunicación Empresarial con la Escuela de Negocios IXM, además de licenciada en Comunicación Audiovisual y Ciencias Empresariales. O sea, Esther, yo te ficho. Mañana, por favor, te vienes para el sur, te apaño, te apaño una habitación y te hospedamos. Oye, te felicito por ese currículum que tienes, por esa labor que estás haciendo y, bueno, yo, sin más dilación, yo te haría la pregunta del siglo. ¿Para ti qué es un Vermouth? Exactamente. ¿Qué es para Esther Batch un Vermouth? Se te me ha esqueado, bloqueado. Mira que hemos hecho una prueba antes. Si ves que se te queda bloqueado y no da señal, salta y vuelve a entrar, ¿vale? Porque yo ahora mismo no te veo. No sé el resto de la gente que hay por aquí conectada, si te está viendo. ¿No? No. Te tendrás que salir a Esther y volver a entrar. Bueno, pues, lo que os comentaba, hoy, para mí, lo importante de esta cata que vamos a hacer, vamos a catar dos Vermouth del sur, vamos a hacer, bueno, dos productos elaborados en Bodega Robles. Entonces, los dos tienen una base, aquí está, a ver si ahora tiene mejor señal, porque antes se no ha bloqueado. A ver. Entonces, la idea básicamente de hoy es definir. ¿Ahora, Esther? ¿Ahora? 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 ¿Ahora que me habías posado la patata caliente y...? ¿Eh? ¿Ahora que me habías posado la patata caliente y...? ¿Ahora que me habías posado la patata caliente y...? ¿Ahora que me habías posado la patata caliente y...? ¿O qué debe de ser? ¿Qué es para ti y qué debe de ser en el mercado de Vermouth? Mire, casi todo lo que he dicho antes. Es un vino, es una bebida y es una limatía. Perfecto. Me ha encantado. Bueno, básicamente, que mucha gente no sabe, ¿no? Que el Vermouth es corazón y alma de... Yo no sé si nos lo llega. Uy, qué lástima. Te queda... No tienes señal. No sé si estás con Wi-Fi, con... Ay, qué lástima. No tenemos buena señal. Qué lástima. Y mira que hicimos una pruebecita previa, pero la red de la señal. Esther, te vuelve a quedar. No sé si tienes conectado la Wi-Fi, si está en 4G. Yo te recomiendo que si tienes Wi-Fi desconectes, te conectes a ella, ¿no? A ver ahora. Porque me temo que este problema va a ser... A ver, a ver, a ver. Sí, ahora. Ahora te vemos, Esther. Ahora sí. Ahora sí. Me ha sacado los cascos, que no sea el curso de los cascos. Que antes hemos hecho la prueba y... Ah, por eso lo mismo es que te está consumiendo velocidad. Sí, sí. No, bueno. En el caso me consuma mi velocidad, paga y vamos. Yo qué sé. Tendremos que poner una excusa para decir que no... Esos son tus ángeles que hacen aquí alguna... Van chorrando tus vinos y tu Wi-Fi. Bueno, nos decías, sí que no te lo llamas, perdona. Comentaba que, bueno, que para mí el vermouth, pues, básicamente es un vino, ¿no? Que mucha gente no sabe que el vermouth viene del vino y casi es... Todo por ciento, casi todo es vino, ¿no? Y viene a ser un poquito más amable en aromas y sabores. Porque le ponemos alguna hierba medicinal, aromática, plantas, frutas, cáscaras de naranja, especies... Bueno, tú nos contarás, ¿no? Que también juegas con tu fórmula para que sea un vino mucho más amable y mucho más rico en aromas y sabores. Con lo cual, pues, es una expresión casi de una zona, de una identidad, de un productor que nos quiere hacer un vino con su corte, con su personalidad. Muchas veces es el vino que sale de la viña, obviamente, y tiene la personalidad de ese terruño. Pero con el vermouth le puedes dar una pincelada más. Quiero decir, este tiene que tener este carisma. Lo quiero mucho más amargo o lo quiero más dulce, más amable al paladar. Con lo cual puedes jugar con todas estas fórmulas, con todas las plantas, con toda la riqueza del mundo vegetal, para darle una expresión más original, más divertida en muchos casos. Y yo creo que funciona muy bien a la hora también de hacer cócteles para experimentar bebidas y dar más posibilidades, ¿no? A un producto. Dices, bueno, la cerveza muchas veces es cerveza. Y hay muchas, ¿eh? No me voy a meter con el mundo cervecero. Pero, tú sabes, es una cerveza, es fresca y, bueno, hay algunas más tostadas, menos. Pero, en cambio, el vermouth, pues, puedes jugar. Puedes jugar con él como bebida, puedes jugar con él como parte de un cóctel e incluso puedes cocinar con él. Y creo que tú también tienes una gran experiencia de haber hecho un vermouth con un gran chef. Ajá. Pues, entonces, deduciendo tus palabras, yo diría, o podríamos decir que el vermouth fue la primera bebida funcional de la humanidad. O sea, funcional desde el sentido de, si estoy resfriado, me cojo el vino que tengo, le pecho una maceración de hiervecita para que tarde esté constipado. Si me duele la tripa, cojo el vermouth, cojo el vino que tengo, le pongo otra hiervecita y me es bueno para el dolor de tripa. Si quiero abrir el apetito, o sea, podríamos jugar con ese concepto, además del concepto de producto autóctono con la, digamos, con la identidad propia, no solo del terroir, como bien dices, sino de la cultura, la gastronomía, una bebida funcional. ¿Tú lo podrías definir así o no? Yo lo comento, ¿no? Muchas veces, antes de empezar muchas veces las charlas de sumeriría o de bebidas destiladas, que al igual que uno del vino no existiría como tal, que quizás deberíamos primero hablar del vermouth, porque realmente el primer vino que existió a la época de Hipócrates e incluso mucho antes, en el Antiguo Egipcio, no tenían toda la tecnología que teníamos hoy. No habían las tinajas, el acero inoxidable, las de veras, y tenían que aguantar el vino de alguna manera, sino todo el mundo sabe que la uva, cuando la dejamos envejecer o oxidar un poco, nos acaba dando vinagre. El conseguir el vino es un lujo, tenemos que daros las gracias a los eneólogos que sabéis hacer el vino, pero si no, se nos da el vía y se nos hace el vinagre, que también están muy ricos los vinagres de tu zona. Pero, claro, entonces para aguantar le ponían plantas medicinales y también tenemos que hablar que antes tampoco había tubería ni grifos, no sería agua potable, con lo cual la gente, su bebida era estos vinos o incluso otras infusiones, ¿no? Macerando con alcoholes para atender alguna bebida a lo largo del año. Y así que, claro, el vermouth con plantas medicinales, su primer origen fue terapéutico, como bien dices, pues para curar muchas enfermedades digestivas, bacterias, bueno, parásitos, para bajar fiebres, y se reconoce todo su pasado hasta la edad media, incluso hasta el siglo XVIII, que no tiene ya su uso gastronómico, casi siempre ha sido medicinal. Medicinal, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver, ya puesto aquí, en esta situación, porque yo creo que estamos de acuerdo que el vermouth es una, digamos, una elaboración, una creación genológica, genológica, guión gastronómica. Y aquí voy a entrar un poco... Guión botánica. Botánica, vale. Yo digo gastronómica por Paco, ¿no? Por Paco Morales, por lo que él ha sido capaz de ofrecernos en este periodo, ¿no? O sea, entender una cultura, entender una época histórica en ese concepto gastronómico que Paco se mueve y cómo es capaz, ya no solo de utilizar esos botánicos, esos botánicos, que después te dé una pregunta respecto a los botánicos y al vino, a ver qué piensa, pero ya no solo crear eso, sino además hacer, en este caso, infusión y maceración. Bueno, eso son técnicas, al final, de un chef que tiene una visión mucho más amplia de lo que es un vermouth. ¿Tú entiendes que se debe de ir por ahí a la hora de... debemos de avanzar en esas técnicas, entre comillas, gastronómicas, no por los botánicos, sino por cómo hacer las cosas después con el vermouth? ¿Deberíamos de entrar ahí o solo con la maceración no debemos de parar? A ver, son técnicas para conseguir un vermouth, ¿no? Macerar es dejar los botánicos en frío, ¿vale? Para que el aceite natural de estas hierbas, de estos cítricos, de estas flores o cualquier elemento vegetal, vaya dejando su característica, ¿no? Estos aceites de la naranja, de la flor de azahar, del clavo, ¿vale? Y así va impregnando de sabor, de aromas, y te va como con un potanto. Obviamente, es una manera de hacerlo de bastante calidad, porque estos aceites naturales, de esta forma, se consiguen más redondos, de más calidad, impregnan mejor. Y, en cambio, la infusión es una manera rápida, también, de conseguir un ataque aromático y de sabores, pero un poquito más diluido. No sería para que prolongara durante mucho tiempo esa medida. Con lo cual, bueno, el vermouth es una bebida de rotación rápida, que ya es una manera de hacerlo, ¿no? Incluso hay otra técnica que es la percolación, que se hacen muchas bebidas y destilados, bueno, licores, etcétera, para conseguir este efecto rápido. La maceración es la más larga. Tienes que hipotecar un poco de tiempo en conseguir el extracto que quieres del vermouth. La línea, la línea, hay tantas, y justamente ahora me están sorprendiendo tanto, porque, bueno, básicamente el vermouth es esto. El vino, la parte aromática que nos va a dar las plantas, los botánicos, y tenemos una parte de alcohol y otra parte, si queremos, de azúcar. Con lo cual, el vino, podemos jugar con todos los vinos que tenemos, que ya hay bastantes en el mundo. La parte vegetal también hay infinidad, que puedes tú elegir. Hay vinos con maceraciones súper originales, hay alguno incluso aquí en España con cannabis, con la hoja de marihuana. Hay otros hechos con mango, por ejemplo, jugando con las frutas. Aquí incluso hay uno con una maceración de arbequina, de la aceituna, que también te da ese aporte. También es Don Chepe, ¿eh? Qué concepto. Ah, muy bien. El también investigando. Paco Pérez, por aquí, en el norte de Cataluña. Muy bien. Y incluso hay novedades. Hice un artículo a principios de año de las nuevas ondas del Bermud, ¿no? Que juegan justamente con el afinamiento, el envejecimiento en barricas. Donde antes han pasado vinas de Jerez, por ejemplo, pero también hay novedades. Hay, de hecho, me los encuentro aquí en casa y tengo la suerte cada vez de lo que me dices, ¿no? De que me llaman los compañeros, de que puedo hacer las tratas, poder ayudar en este afinamiento, saber qué quiere el mercado. Y ahí, pues, van a salir, ¿eh? Unos acabados con barricas de brandy, que también le dan ese toque especial. Y otros con el toque de los bourbons o los whiskeys para darle unos toques más ahumados, que también son técnicas, ¿no? Tanto para las bebidas como para la gastronomía, ¿no? Ahumamos mucho a los pescados, ahumamos muchas carnes, para darle este toque misterioso a humo, que digo yo. Y la verdad es que el mundo del Bermud, cuando os ponéis, os gusta, experimentáis, lo abrís. Porque una de las cosas es que también abrís las puertas y entonces recibís muchas opiniones, recibís muchas colaboraciones, las sabéis hacer, combinando todo vuestro saber hacer, y estáis innovando más rápido que yo creo que otra bebida, que, bueno, que se acaba ya, tanto es gin tonic, hombre. O sea, que podríamos, yo creo que estamos en condiciones de decir que el Bermud es una realidad que ha venido para quedarse, pero ahora viene la otra cuestión. Entiendo que para que un producto se quede tiene que tener calidad. Mira, mi pregunta es, para hacer un buen Bermud hay que partir de un grandísimo vino y botánicos a ser posible naturales, no es tan claro, ¿no? Pregunto, porque ahora después te diré cómo hacemos nuestro Bermud. Claro, también podemos hacer Coca-Cola natural y también hay la Coca-Cola industrial, ¿no? Sí. Pues con los Bermud puede pasar lo mismo. Podemos hacer un grand Bermud con ingredientes naturales o podemos partir ya de unas ciertas ventajas. Comprar unos extractos ya líquidos que ya vienen perfectos con las cantidades, con una personalidad. Podemos ya comprar un vino alcoholizado un poco o tener ya los componentes comprados por otras bodegas o que te lo hagan más industrializado, que no tenga ningún defecto ni ningún fallo, que lo puedas comercializar, pero no va a tener ese carisma, esa personalidad. Va a tener una etiqueta bonita, una botella bonita y puedes contar la historia. Y va a ser un buen Bermud seguro, pero claro, de estos pueden haber entonces millones, millones de copias, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Un supermercado grande quiere tener su marca de distribución, su marca propia y se viene a una bodega que tiene capacidad de producción y le pide. Han de un Bermud, un bueno, bonito, barato. Y estos encontramos también. Entendemos que para hacer un buen Bermud, como para hacer un buen vinagre, si partimos de una buena materia prima, obviamente el producto final será mucho mejor. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a Montilla-Moriles. ¿Tú conoces la zona? ¿Conocen la denominación de origen Montilla-Moriles, lógicamente? ¿No? Muy poco. Debo visitarla en profundidad. Bueno, pues ya está invitada. Ya está invitada, además con Carlos, que estaba por ahí. Carlos Aleya, te vamos a invitarte, que vengáis a hacer una vendimia. Una preguntita. A ver, no, no. Dos cosas, dos cosas. O me invitas o me invitas a trabajar. A la vendimia, ya. No, no. Invita a hacer la vendimia. O sea, aquí vienes a trabajar. Aquí no se viene a... Me gano la visita, ¿no? Mira, mira, Carlos, ¿ves? Además, Carlos lo ha sufrido. O sea, que te digo lo bonito que tiene, que después la recompensa a final de día merece la pena. ¿Vale? Esas puestas de sol, esas copas de vino en los viñedos, eso merece la pena. La pregunta es, ¿qué percepción tienes de los vinos generosos? Porque inmediatamente vamos a entrar ya en los vermux, vamos a acatar. ¿Qué percepción tienes de los vinos generosos? ¿Qué opinión tienes de Montilla-Moriles? Sinceramente, ¿eh? Y como profesional de comunicación, como profesional que has llevado grandes marcas, ¿qué nos recomendarías a Montilla-Moriles y los vinos generosos? Mira, la verdad, los vinos generosos, los vinos del sur, yo los descubrí en Londres. Como muchas grandes otras cosas. La verdad es que yo fui a aprender todo del mundo del vino allí y fui a estudiar y, bueno, me encantó. Ya me encantaba aquí, pero tuve la oportunidad de catar multitud de cosas que yo, desde aquí, bueno, vivo cerca de Barcelona, no tenía conocimiento, no se veía qué se hacían y realmente el mercado lundinense, bueno, ellos dicen que son casi los inventores, ¿no? De vino de Jerez y son grandes compradores, grandes catadores, hacen una selección increíble de cosas que son joyas únicas, que seguramente debes tener tú por aquí, con tanta solera y criadera, que me encantará conocer, claro, y aprendes, pues, un montón, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que tenéis, pues, esa chispa, ese duende que solemos decir, que es único. No hay vino igual en otro paraje del mundo. Tenéis una gran suerte y, de hecho, la verdad, descubrir este tipo de vinos necesitas un entrenamiento, ¿vale? Te tienen que explicar muy bien cómo partís con la flor, con el envejecimiento que tenéis gracias a... a la ubicación, a la uva, a la... bueno, al terruño, a la Pedro Ximénez, a la Irene, o por lo que os lo haga los vinos, lo que utilicéis ahí. Y es una serie de elementos que, bueno, que os hace únicos, que sabéis jugar muy bien, que lleváis años, y eso no os lo puede quitar nadie. O sea, no puede salir nadie ahora, nuevo, y hacer un vino igual, ¿no? Es imposible. Por eso tenéis estas soleras, estas criaderas. ¿Qué dices? ¿Cuántos años lleváis vosotros en continuamiento? ¿Nosotros? Perdón, ¿cuántos me has dicho? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Desde 1927. ¿Cuántas empresas hay desde 1927? Sí, claro. Seguro que... Hay un acervo, hay una historia, hay un saber hacer. Pero, ¿por qué no están... Después, ¿por qué no están esos vinos en el mercado tan generalizados como los otros? ¿Por qué crees? Aquí estamos en el circuito comercial, ¿no? Hay mucha competencia, hay un circuito que a veces no es culpa vuestra, sino que hay como alianzas. Yo le compro más a un país, yo le compro a otro. Y, por ejemplo, yo te puedo decir, creo que cuando vine a Málaga, vi el Málaga Virgen por todas partes, en todas las esquinas. Y yo vivo en Cataluña y el Málaga Virgen aquí no veo ni uno. Claro. Y ahí parecía, bueno, es que te girabas y... Bueno, lo digo porque la etiqueta es Rosa Fuxi, ahí se ve muchísimo, ¿no? Y me lo ponían en todas partes, en todos los bares. Y dices, en cambio aquí, digo, guay, yo sí quiero tomarme... Porque, oye, a veces quieres algo simpático para hacer una copichuela y entra muy bien, ¿no? Es que incluso ni un fino o... Dices, si me voy a cualquier bar o restaurante, no tenemos, ¿no? Incluso, bueno, en un bar muchas veces me pierden tampoco. Nos falta un poquito... Si los consumidores pedimos más, pedimos y lo encontramos. Yo si tuviera un restaurante y muchas veces si tengo un restaurante digo, oye, si a ti te has pedido tres veces un vino blanco y tú no tienes vino blanco, no te cuesta nada tener una caja de vino blanco. Pero tú lo pones y seguro que verás que sale. Es una oportunidad más para vender. Entonces, pues, entonces tenemos que trabajar más un poquito el circuito comercial, darlos a conocer qué nos hace especiales, qué nos hace diferentes, ¿no? De la otra zona. Tu zona es muy rica, es muy bonita. Seguro que quien viene de turismo allí se queda prendado y quiere ser embajador de vuestros vinos, de, bueno, lo cuenta la experiencia, lo revive después, los compra y al final es conocer y conocer más. Más el producto, totalmente. Hacéis muy buena, hacéis muy buena labor también haciendo Instagram Live, daros a conocer por las redes sociales, hacer estas colaboraciones gastronómicas que también es importante. Yo porque soy sommelier y hay muchos compañeros sommeliers, pero la gente bebe y come a la vez. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y vuestro, comer mucho doloroso, bueno, con vuestros vinos que son también muy gastronómicos. Es una pasión, bueno, que no te la puedes perder. Tienes que descubrirlos, sí o sí. Pero tenemos que comunicarla, como bien dices. Tenemos que trabajarnos bien ese canal de comercialización y estar en los puntos de vista, obviamente. Tomo nota, tomo nota y me voy a poner mano a la mano. Ya te digo, ¿eh? Lo hacéis muy bien vosotros. Digo, bueno, ya os conocía y ya voy a hablar de vosotros. Y el tema es que hoy en día, y más con el confinamiento, ¿qué ha pasado? Que todos estamos en casa, ¿cómo descubres cosas? Que te pasas todo el día mirando Netflix o haciendo TikToks. Pero bueno, tienes que saber qué pasa, ¿no? Y entonces, pues, claro, se ha disparado el consumo de Instagram, este confinamiento también. Todo el mundo se ha puesto. Han visto también cómo llegas a la gente. Seguro que te han preguntado diez mil veces cositas por aquí en Instagram. O te han enviado mensajes donde encuentro tus vinos. Sí, 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 sí. Realmente ha sido un descubrimiento para nosotros. Bueno, yo tenía un 4G y tengo ya una fibra óptica. O sea, fuimos a ello. Porque sabíamos que había que andar por la bodega, mostrando la bodega. Porque ya no solamente de cara al consumidor final, que de cara a las ferias profesionales. La hemos hecho a través de plataformas online donde el importador se ha reunido con la pantalla de un ordenador y un fondo real de bodega, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde va ahora el mundo y ahí sí hemos apostado. Bueno, yo... Me hace dudar si lo de detrás tuyo es cartón piedra, ¿eh? ¿Es un fondo esto detrás? No, mira, mira. ¿Tú sabes lo que son estos barriles de abajo? Pica, pica, a ver si se oye. Son barriles... Vale, vale, no hay un fondo. Son barriles que están envejeciendo para una destilería de Memphis, Westland. Ahora te lo enseñaré. Bermud para el whisky, que después van a envejecer ellos. Ah, lo ves. O sea, que fíjate que vamos por ahí. Pero al revés, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Pero el whisky se va a poner ahí dentro. Sí, sí, llevan dos años. El vermud lleva dos años aquí. Ahora se vacía el barril, se le dejan cinco litros y va para Estados Unidos y después le ponen el whisky dentro. ¿Vale? Ecológico. Es para un single malt organic. Porque todo esto es ecológico. Es lo que es nuestra especialidad. ¿Vale? Bueno, oye, vamos a hablar de... Vamos a Catar ya, ¿vale? Vale. Yo tengo muchas ganas de oírte, Catar, de que me des tu opinión. Me va a permitir que introduzca en mi zona dos minutos, ¿vale? Estamos en Montilla Moriles, en el sur de Córdoba. Es una zona cuya ventaja, sobre todo, es la situación geográfica. A ver, sí, me había entrado la llamada. Tenemos la variedad de uva Pedro Jiménez. Es solo y exclusivamente se da en esta zona. En Córdoba, te digo, en el 99% de la variedad que hay en este país. ¿Por qué? Porque es una variedad de uva con una piel muy fina, muy frágil, a la humedad. Y en Córdoba no hay humedad ambiental. En Córdoba nos morimos de calor seco. No pasa lo mismo en Málaga, Jerez, en Huelva, donde la humedad ambiental les delimita mucho la variedad de uva que tienen. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque vamos a hacer vinos generosos con una graduación alcohólica natural. O sea, el alcohol que vamos a encontrar en nuestros vinos es básicamente natural. Vamos a probar un oloroso porque este oloroso es la base donde hemos montado los dos verbus que vamos a probar después, ¿vale? Entonces, ¿qué es un oloroso? Un oloroso es un vino con una crianza oxidativa, como podéis ver. Es un vino blanco. Sí, sí, sírvete tú una copa de oloroso. Eso es, que es la base del verbus. ¿Veis? Es un color oxidativo. Ahora ya externo a ralacata, bien hecha. Pero quería explicaros que el vino generoso sobre el que partimos para hacer los verbus es un oloroso. Es un vino blanco, ¿eh? Cuidado, cuando se os hable de un vino, cuando veáis esta tonalidad de vino en un oxidativo siempre hablamos de un vino blanco. Es un vino con 16 grados de alcohol y en este caso con una crianza oxidativa de 6 años, ¿vale? Entonces, Cés, yo te voy a dejar que tú me hagas la cata del vino y yo te diría después lo que intentamos hacer con este producto, ¿vale? Tuyo es. Está, ahora esto no se corta. No, mujer, que esto lo conoces tú perfectamente. Déjame saludar un momento aquí, que hay algún compañero, Simón, que hace mil años que no lo veo, un compañero de Londres, italiano, que le encantó España y es un gran embajador de nuestros vinos. Simón apunta a estos vinos para descubrir. Y bueno, también he visto un compañero ópera de un anterior trabajo. Yo vengo del mundo del cine, mi último trabajo en España, con lo cual, gracias por seguirnos también. Un buen fondo, tenemos que localizar estas bodegas para rodar alguna película. Francisco, nos dejas. De hecho, nosotros hemos hecho varios cortos de cine. Yo tengo una colaboración muy estrecha con un director de cine y te invito a que veas Butade, de Dani Ruth. Ah, mira. Eso lo hemos producido con él. O sea, ya hablaremos de otras cosas que hacemos mucho más que Bermuda. Bueno, pero con las catedrales de vino que tenemos, son sets de rodajes perfectos. Ahí, la verdad que sí, que tenemos aquí unos pasillos impresionantes para disfrutar de hacer cosas. También te digo que se pegarán las bebidas rapidillo, ¿eh? Bueno, no te preocupes, tenemos muchas viñas. Perfecto. Pues venga, va, al trabajo. Vámonos al lío. No sé si alguien también lo está disfrutando en su casa, pero bueno, con un doloroso para empezar. Tiene un color ámbar que es súper atractivo, ¿no? Es casi un anaranjado con tonalidades más tostadas. Súper bonito. Muy clarito. Muy clarito. Y el nariz es súper afrutado, ¿no? Pero, empezando con esta pasa que se te va cambiando ya a la piel de naranja. Un poquito a mí me acuerdo también a las flores de azar, cuando visitamos nuestra tierra, que están llenas de los naranjos. Especialmente. Están muy limpios. Tostadas, ¿no? Un tostado ahí muy sutil, muy... Este, sí. El tostadito un poquito compotado. ¿Tú te esperabas en un oloroso de seis años esto nasal? ¿Cuál es el aromas, Estén? Lo encuentro muy finito. Me gusta mucho por esto, ¿no? Es súper primaveral. Te viene... Es muy fresco. Y ya te apunta que no va a ser pesado. Que muchas veces nos pone un oloroso y ¡buf! Te viene el ataque. Del alcohol. Y dices, no, no, este está muy afinado, muy controlado. Seis añitos. Ya tiene peso para estar así. Y en boca, pues, continúa con esta dinámica, ¿no? Es súper fresco. Te entra muy bien. Te podría pensar, ostras, va a 16 grados. Va a ser aquí una bomba súper pesada. Pero no. No, no. Es súper fino. Te da este ataque punzante, un poquito de... Que tenéis característico vuestro, ¿no? Un poco el salino, el ácido que te envuelve. Y te deja un buen final de boca. Con estas notas más de... Está aquí sí. Los frutos secos. Aquí sí que te sale, ¿no? Un poquito más del tostado. Y, bueno, yo os felicito. Pero no me lo esperaba tan fino, ¿eh? Esto es resultado de la agricultura ecológica durante 23 años. Nada más. Esto es que, bueno, nuestros viñedos... Ya te mostraré algunas fotografías en otra ocasión. Manejamos todo con cubierta vegetal. Trabajamos en el sur de Córdoba con cubierta vegetal. La gente se echa la mano a la cabeza. Pero se puede hacer y se puede hacer también. Al final, todo este proceso lo que estamos es desarrollando levaduras de un potencial organoléptico brutal. Brutal. Que, claro, después de seis años oxidándose en un vino, descomponiéndose, son estas notas balsámicas en nariz, pero que después son secas, amables y muy elegantes en boca, ¿vale? Ese es el sentido de este otro proceso. No, no, parece fácil cuando te dicen, ¿no? Está oxidando seis años o incluso debes tener superiores. Cualquier cosa en seis años está muerta. Y esto está más... Está muy fresco, está muy vivo. Y para nada está caído, ¿no? Es una cosa que con seis años, con este color, dices, a ver, a ver, a ver qué tal. Claro. Y ahí aquí el saber hacer vuestro, de revivar un vino con vuestras soleras y criaderas, dices. Para mí es magia pura, ya te digo yo. Yo haría un vinagre excelente. Que va, que va, sale solo. Tú no te preocupes que esto lo... Mete aquí, aquí sale esto solo. No te quites méritos, que la verdad es que... Ya te digo que... Por eso soy los únicos. ¿Dónde ha visto más soleras y criaderas en el mundo? ¿Nos tenéis vosotros, este arte? La verdad que sí, que es algo que aprendimos a trabajar. Y su trabajo cuesta y, bueno, y su costo cuesta, ¿no? Porque al final hay unas evaporaciones brutales, porque, como bien sabes, estos barriles están abiertos, no están cerrados herméticamente como en los cintos, ¿no? Sino que hay que dejar que entre oxígeno, para que ese oxígeno haga la función de crianza bajo velo de flor en un fino, crianza mixta en un amontillado o crianza oxidativa en estos días, ¿no? Y en esa apertura se evapora vino, como el lógico, ¿no? Pues nada, oye, mira. Ya hemos catado la base, ¿vale? Vale. Ahora vamos ya a lo que tú sabes, porque ahora lo que estoy esperando es que tú me digas qué hemos hecho allí detrás. El Vermud, el VRMT, decirte que es un diseño de Manuel Fresno, de gráficas, esa, esa, ese, el de Paco Morales, son las iniciales de Vermud. No sé si las has visto. Sí, sí, sí. VRMT, que es... Ella tiene un dañito en el mercado, ¿no? Eh, está ese. Que además es Vermud de Robles macerado por el tiempo. Te digo que es un diseño de Manuel Fresno, de fábrica, que es una empresa muy interesante que ha trabajado mucho con nosotros. Y el contenido es de Paco, Paco Morales, ¿vale? Ahí, como te decía al principio, primero maceramos y después, perdón, primero infusionamos y después maceramos. Las dos cosas hacemos. Lo que estamos haciendo es, yo te decía al principio, es botánicos naturales recolectados del viñedo, ¿eh? Para que, digamos, esta inspiración de esta receta andalusí, que es la idea del producto, esté inspirado en el siglo XIII, ¿vale? En definitiva es, en la cocina de Paco, se basa en el siglo XII, XIII y XIV, de la época andalusí, él no utiliza nada que no provenga de esos siglos, ¿vale? No utiliza el tomate, no utiliza la patata. Y claro, el vermouth quería un vermouth que tuviese sentido respecto a aquella época en Andalucía. Y ese es lo que hace con este producto. Y ahora yo lo que quiero es que tú me digas tu valoración con respecto a mí. Acabo de visitar. Un cocinero que no utiliza ni tomate ni patata, por Dios. Tú sabes con qué el limón tampoco existía el limón en aquella época. ¿Tú sabes lo que ha hecho? ¿Naranja? No, espérate. Espérate que tengo una botella. Para, para. Yo no me imagino una cocina sin patata y tomate, chicos. O sea, bueno, en mi cocina siempre hay patatas y entiendo que hay tomates, pero... Mira lo que ha hecho. Agraf-verhus. ¿Traduces? ¿Sabes lo que es Agraf-verhus? Tradúceme. Es... En aquella época no existía el limón. No existía el limón porque no había comercio con ácido. Entonces ellos utilizaban el acético del vinagre, utilizaban el acético del vinagre y utilizaban el tartárico. ya tenemos el cítrico, tartárico y acético. Pues ellos para alinear utilizaban la uva cuando es como un guisante verde, 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 la estrujaban y obtenían el zumo de la uva agraf-verde, que es un zumo que es totalmente altísimo en ácido tartárico y málico. Sí, 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 es más grande. Tú vas a decir y él conoce eso. O sea, pues esto es la misma idea. ¿Vale? Vámonos al siglo XII, siglo XIII y harían esto en aquella época. Vale. Bueno. Yo te digo que en el siglo XII y XIII esto no era. Porque, bueno, normalmente se ponían gran cantidad de acenjo y si miras fórmulas o recetas de siglos anteriores e incluso muchas marcas me habéis contado que al principio del siglo XX hacíais un tipo de vermuc con un tono de acenjo subido, muy subido, que salía muy amargo que hoy en día sería impensable porque a la gente ese amargo le echa para atrás. Estamos muy acostumbrados a los sabores dulces. Somos una generación de Coca-Cola, de Boyacau, de yogures, de caramelos y nos hemos acomodado. Incluso, bueno, yo he ido aumentando mi... Bueno, seguro que muchos muchos de vosotros, ¿no? Mi perfil de picantes al viajar ha aumentado. Mi perfil de amargos ha aumentado. Mi perfil de vinagres descubriendo con vosotros ha aumentado. Al final dices, ya sabes encontrar la calidad y ya la vas buscando y tú vas aumentando tus registros, ¿no? Y antes no podía ver el picante para nada y ahora ya me puedes poner habaneros, chiles y sube. Al final es saber apreciarlo y encontrarlo. Este vermú a mí me gusta mucho y bueno, ya lo conocía porque realmente es muy gastronómico. Me gusta porque ha jugado mucho con los típicos, ¿no? Seguramente lleva naranja, tú me digas que no lleva naranja. ¿Cuál? El Robles de Paco Morales. Pero, no, ese naranja no lleva. Flor de Azar. ¿Has cogido el VRMT este? Sí. No. ¿No? ¿Te viene un perfil así de flores de naranja? Muy chulo. El Azar. Azar, sí. Azar. Pero, no, pero es que cuando pruebe el otro, claro, cuando tú dices naranja es cítrico. Es la flor de Azar es lo que tú estás encontrando. Eso sí. Eso sí. Sí, sí, perdona. Es que el otro sí lleva naranja, el otro sí es brutal en naranja. Este lleva azar, perdona, sí, sí. Sí, sí, ¿no te viene este juego un poquito del caramelo, un poquito de clavo? ¿Clavo existía en el siglo XXXI? ¿Clavo? ¿Clavo tiene, sí? Por ir, tendría que revisar. ¿Tiene clavo? Sí, sí, no, no, lo está, lo está clavando, un clavo. Sí que, bueno, a mí esta combinación me gusta mucho porque aparte del especial te da como un puntito picante, ¿no? Eso es. Y a mí me gusta mucho, la verdad que hay mucha gente pues que juega con esta combinación y sabe este puntito y a mí me gusta mucho. A Genjo, obviamente le tienes que poner. Genjo, lleva a Genciana, la Genciana a la Genjo. Genciana y a Genjo le van a dar el perfil amargo, es que aquí nos están preguntando por los siete botánicos. Sí. Y algo floral también. ¿Tienes? Lleva, mira, lleva lavanda, 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 lleva canela, que la canela sí la descubrirás porque es muy fácil de encontrar la canela. ¿Eh? El clavo. Tomicante es que te da. Sí, lleva el clavo, lleva canela, azahar, lavanda, lleva el a Genjo, lleva la Genciana y me falta uno, el romero y el tomillo. Romero y tomillo de campo, que eso quizás sea esa nota picante que tú has visto pero que al final es campo, es monte lo que está encontrando. Te da frescor, te da verdura. Efectivamente, esa es la idea. Perdón, perdón. Pues mira, chapo porque no te has descubierto la fórmula, lo que vas a decir, claro, tenemos que pasar seis años para hacer como un vermouth. Y una pregunta, la infusión la haces directamente en tu oloroso y después no maceras otra vez. Eso es, nosotros hacemos gelatinas de vino, tenemos unas marmitas grandes donde reducimos el vino y lo gelificamos con agar agar. Entonces hemos aprendido a usar los vinos con albaño María. Entonces, recolectamos los botánicos, los recolectamos naturales, por eso te decía yo que es muy importante recolectar natural, lo incorporamos al oloroso y le damos unos minutos de temperatura y calentamos. ¿Vale? Y ahora, todo eso es lo que sacamos y maceramos con oloroso. ¿Vale? ¡Ostras! Eso es lo que estamos macerando. Ajá. Ah, antes me preguntabas por la imposición de maceración, me estabas de decir dos técnicas súper evolucionadas, usar el agar agar y... Pero es que están, se fabrica, o sea que trabajamos con las dos técnicas en este vermouth. En el otro no, en el otro de después es solo macerado. Pero en este de Paco lleva esas técnicas de infusión y maceración. Ajá. Está pues muy bien, ¿no? Vaya. Aquí hemos aprendido muchísimo con Paco, mucho, mucho. La verdad que... Después, mira, otra cosa, otra cosa que tiene este es que ese dulzor que tiene es un poquito de aporte de Pedro Jiménez. ¿También? Natural. Ahora pasa esta... Eso es. Y el alcohol es natural. No hay alcohol adicional. ¿Y no hay nada que azúcar? No, porque partimos con un vino de 16 grados, que es el oloroso que has cartado al principio. Entonces, con ese oloroso montamos la base de Pedro Jiménez. ¿Vale? Pues, muy bueno y te dejo un buen rato recuerdo que quieres volver a hacer otro trago rápido. Es un gusto muy largo, es muy persistente, te hace saltar, te hace... ¿Vale? Bueno, vamos a pasar al otro. Bueno, en este... Dime algún fallo, porque nos gusta aprender de los fallos, ¿eh? Si me va, si me va, dime... Francis, yo creo que si le hiciera ahí esto, ¡pum! Si le hiciera esto otro, ¡pum! No, ¿sabes qué me sugiere, ¿no? Un poquito. La canela muchas veces y si la mejor es con otras especies, te da hasta te hecha picante y tal, que es casi como te enrampa un poco, te da nervio, ¿no? Y eso, a mí me hacen las bebidas muy divertidas, esto, me da esta vibración y dices... Pero ahora estaba pensando, y dices, ¡ostras! ¿Con qué lo mezclas o con qué comes esto? ¿No? Ah, ¿con qué? Porque aquí el salado, bueno, es el truco fácil del vermut, ¿no? Pero es que es un vermut muy chulo para incluso jugar con él, con chocolates, con cosillas, con cosas gastronómicas, con curries. Ah, muy bien. Y experimentar también, ¿no? Vas a buscar un sabor ahumado más de contraste. Uh-huh. Y yo creo que es un vermut, por eso, digo, no sé si Paco Morales tiene aquí unos cuatro maridajes o platos de estrella, incluso para jugar con satsas, hacerte una mayonesa y un toque de esto. Seguro que también es muy divertido. Sí, él tiene varios platos, varias recetas con este producto, que yo no lo he probado, te lo confieso. ¿Cómo lo he probado? Lo que sí he probado es un cóctel que hace fantástico con ginebra, ¿no? Con ese vermut. Queda muy bien. Bueno, vamos a pasar al otro, que estamos, tenemos tiempo, vamos bien de tiempo. Sí. También es negro, ¿eh? Bueno, ¿les llamas negros tú a tus vermuts? No, son blancos porque es de vino blanco, el oloroso es un vino blanco oxidado. ¿Me dais una rabia? ¿Por qué? Hola, chicos, ¿esto es un vermut blanco? Claro, el oloroso no es un vino blanco oxidado, no es tinto. No, ni es rojo. Pero al consumidor final no le puedes decir que esto es un vermut blanco, a mí me pegan. Y a ti también. Rojo no es. Rojo no es. Es oxidado, cobrizo. Carlos, ¿cómo sería? A ver, Carlos, que Carlos para esto tiene... Carlos ya está pensando cómo llamarlo. Carlos, ya hay a unos cuantos ven mucho, a ver qué nos dice. Tú ves, a esto me refiero yo cuando decía el cítrico. A esto me refería. Aquí viene una mandarina, un caramelo de mandarina o de caramelo. También muy divertido, ¿eh? Bien, esto... Perdona, perdona mi ignorancia cuando me hablaste antes del cítrico porque yo me he ido a cítrico pumba, ¿no? O sea, justo a esto. Yo por eso cuando decían los cítricos es que ha atacado el azar del vermut. O sea, que es lo que a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Proba, cómo ha sido capaz de sacarle el azar al vermut. Enhorabuena. Tengo muy claras las bergamutas y los azares que jugáis aquí un poquito con estos botánicos también para dar el toque. Mira, vermut asoleado. Pues mira, mira, ve cómo Carlos al final... Vermut mulato, oye. Mulato. Pues mira, mira, vamos tomando nota, no creas que esto cae en un saco roto. Bueno, cuando preguntas te das ideas, ¿eh? El público... Por eso preguntamos. Bueno, a ver... Este te recuerda un poquito a los caramelos y yo siempre digo, ¿no? De Coca-Cola, esos de... De antes, que hacían, o el chupachup, un poquito de Coca-Cola, que juegan un poquito con las colas, las naranjas... La cola, la cola que es la especie, ¿eh? La especie. Había un caramelo de cola que era... Cuba Libre. Eso es, el caramelo de Cuba Libre, a mí me recuerda mucho a este... Gracias, cuando lo digo hoy en mis charlas de los alumnos, nadie sabe qué es el Cuba Libre, tampoco sabe qué es el equipo A y la serie V y los fantasmas poquillo. Pero porque tú has leído mucho, pero yo es que soy mayor y lo he vivido. Oye, que también lo he visto por la tele. Al siglo XII no llego, pero... ¿Qué te parece esta creación de este vermouth? La variante de botánico, nada más, ¿eh? Bueno, y aquí no hay infusión, aquí hay solo maceración. Solo la maceración, también es más fina, más fresca, tienes menos alcohol, que también se nota, es más ligero. Es más diurno, incluso también. Y tampoco nada de azúcar. No se te hace pesado. Muchas veces el vermouth te llena mucho y se te queda encima del paladar y estos no pasan muy diluidos y... Bueno, muy fluidos, perdón. Y muy sedosos. Es... Se nota... Se nota el trabajo ecológico y todos los componentes, ¿no? Que quieres esta finalidad de ser saludable, de ser más fino y de que se note todo con un cierto equilibrio. Sobre todo lo natural, ¿no? Nos gusta que cuando... Cuando tú detectes esa naranja, la lima, el limón, que sea natural, que no sea de bote. Porque es que al final en un producto cuando las cosas están muy elaboradas, demasiado transformadas, se nota mucho después en el sabor final, en el aroma, ¿no? ¿Ves? ¿Y este también tiene 10 botánicos como el anterior? No, no, no. Aquí hemos sido más simples. Aquí no hemos ido... Lleva naranja amarga, lleva mandarina, lima, limón, ajenjo y gencial. Vale, digo, porque el amargo este que rasilla, rasga un poquito, al final que te deja... Por la cáscara, o sea, porque al final lo que sí hacemos es macerar con cáscara natural, que eso quieras que no... Sí, el amargo de los cíbrecos. Aquí hay una empresa en Montalpán que hace ajos negros, no sé, los conocen, ¿no? Este ajo negro que existe en el mercado. Vale, pues ellos hacen... Ellos hacen también la naranja y el limón liofilizado en rodajas. Entonces lo coges, lo metes en líquido y se hidrata y te da unos aromas y unos sabores espectaculares. Qué bueno. ¿Y tú lo pones como botánico? Sí, sí, sí. Se pone como botánico. Se pone como botánico. Vale. ¿Y aquí en vuestra zona cómo servís el vermú? ¿Lo servís en copa o también le echáis aceituna, naranja, limón? Eso te iba a preguntar yo a ti. Aquí en Andalucía es que el vermú todavía no ha roto, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no. ¿Por qué no? Porque en Andalucía ten en cuenta que tenemos una vinculación muy estrecha con el aperitivo y los vinos generosos. Y el vermú viene a ser ese aperitivo. entonces, aquí en Andalucía yo recomiendo a la gente que quiera montar vermuterías ahora es el momento porque va a romper, va a romper porque cada vez los vermú son espectaculares, cada vez hay mejores vermú, como tú bien decías, más identitarios de quién lo hace, dónde lo hace y al final van a ser establecimientos que van a triunfar mucho porque si en Andalucía nos gusta algo mucho el tapete y ahí es donde está el vermú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un modelo establecido a la hora de servirlo. ¿Vale? Y esa es la pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo recomiendas tú que nosotros ofertemos este vermú lo beba la gente? ¿En vaso ancho? ¿En copa? ¿Cuál es tu consejo hacia este producto? Mira, es muy importante también quedarte con la identidad de la zona. Vosotros utilizáis mucho el catavino, la copa pequeña, ¿no? No, la copa... La hemos desechado porque perdíamos muchos aromas en esa copa tan pequeñita. Vale, vale. Te lo digo para servir el vermú, ¿eh? Muchas veces hay zonas que tomarse un chato de vino, un vino chato en vaso cortito, o como la sigla que tiene el vaso. Muchas veces te hace la experiencia para tratar. Tienes que ver que el producto allí realmente cuadre, ¿no? También que muchas veces hay vinos que según la copa se nota, ¿no? Claro. Entonces, vuestros vermú, lo tengo muy claro que fríos y hielo, por favor, no. A poder ser, porque perderíamos un poquito este juego tan natural, ¿no? ¿Y vaso grande para que su aroma los tengamos presentes? ¿O un vaso con boca pequeña para concentrar? ¿Cuál es tu idea de estos dos vermú? La suerte que tenemos con el vermú es que tiene muchos aromas y podemos jugar con esto, ¿no? Obviamente, en una copa te va a estresar mejor los aromas por el fuego de la hidrodinámica o como se llame, las curvas, ¿no? Sí, sí, sí. Y si lo pones en líneas rectas te va a cortar un poquito. Pero, básicamente, eso es, le pones más cantidad y te va a expresar. Yo creo que es súper bonito y casi todo el mundo piensa, ¿no? Cuando venimos a Andalucía, cuando venimos a Ganada, Córdoba, bueno, da igual Cádiz, me da igual cualquier sitio. Soy muy grande de Andalucía. Todos tenemos en la mente la copa. La copa de Fino, de Jerez, de Gerenoso, de lo que sea, de Sierra de Málaga, que también sea... El catavino, te refieres al catavino, ¿no? El catavino pequeñito. O una copa pequeñita, de vino blanco pequeña, ¿no? Mal. Buena. Y, ostras, es que yo lo veo, o sea, si se me está imaginando en Sevilla o cualquier sitio tomarme algo y ya me viene una copita y das la experiencia, ¿no? Y entonces ya estás dando identidad también a vuestros Bermudes. Aparte que ya lo firmas tú, Bermude Andalusí, que me ha parecido fantástico. Entonces, para darle también ese punto, ¿no? Es que tenéis una identidad que, ya te digo, cuando se viene al sur, tenéis todo, desde los colores, del sol, todo, todo te juega. Tenéis un marketing para dar una lección a medio mundo. Como en todos lados, Y a medio mundo también. ¿Qué más decir a mí una catalana del marketing? Bueno, nadie se prende, no creas. Preguntaban por ahí que si dentro le pondrían naranja seca, por ejemplo, ¿qué le pondrías de esta? ¿Qué le pondrías? Yo a este, al segundo, es muy chulo para jugar también con los cítricos, ¿no? Si le pones una rodaja de pomelo, una de lima, una de limón, seguro que esto te gana, ¿no? En cítricos a la gente que le guste. A mí me gusta mucho. Y es que me gusta mucho con expresar los aromas que están a juego. Los contrastes también pueden ser buenos. Dices, ¿no? Este si le pones una, al igual, una branca, una rama de romero o de menta, también te da un juego. Con la frescura. Quedaría muy chulo. Oye, ¿y qué piensas de que hayamos partido de un oloroso? ¿Qué pienso? ¿Tú crees que le está aportando seriedad? ¿Seriedad? La tienes garantizada porque son seis años. Que ríete tú. Dices, si esto no es serio, apaga y vámonos. ¿Vale? Nos estás dando una garantía ya para empezar. Y la otra es que te ahorras de ponerle azúcar, que hoy en día parece un diablo el azúcar. ¿No? Todo el mundo se lo quiere quitar, cada vez tenemos bebidas sin azúcar, pone edulcorantes y tú no utilizas. Utilizas un producto natural que ya te viene con su fructosa o con el azúcar de la uva, con lo cual es más sano también. Obviamente. Vuelve a coger la copa de oloroso. Esper, por favor, si la tiene ahí y huelela ahora. Ahora sí que me da, me da. Ahora, has visto como ahora sí, ahora me da, pues sí, un poquito de la regalita esta de pasas, ¿no? Y mucho los frutos secos. Esto es, claro, la suerte que también tenéis es que os coge más registros vuestros vinos. Ahora, aquí lo que pasa un poco la copa son capas y capas y capas y es lo que disfrutas. O sea, mínimo que que te despistas y dices, ostras, ahora le sumo esto. Bravo, efectivamente, sí. Es lo bonito que tienen estos vinos que vas bebiéndolos y se van transformando durante la copa, ¿no? O sea, empieza en un sitio y acaba en otro. Fíjate como ahora nos vamos a esas notas que antes no era anunciada la cítrica y mira como ahora se están aquí. Esas notas también melosas, ¿eh? Pues, pues nada, esta es, digamos, nuestra apuesta de Bermud y, bueno, yo tenía mucho interés que conocieras. Muchas gracias. Y, bueno, espero, voy a tomar nota de muchas de las cosas que nos he dicho, ¿sabes? Muchas de las cosas porque nos van a servir muy mucho y, oye, yo te voy a dejar que te despidas tú, ¿eh? porque se me acaba el tiempo y a mí es que se me pasa volado. Yo cuando acabo digo, por lo más, te vamos yo una hora aquí, ¿no? Un placer, Francisco, de estar con vosotros, de haber descubierto vuestros nuevos Bermud y el vino base, que también es importante saber de dónde parte. Muchas gracias por la compañía. Creo que Ramón Sánchez nos ha comentado que el Bermud de Paco Moral lo pone con una rama de Romero, lo que te decía del contraste. Al final, buscar estas armonías y aportar un toque más diferencial, pues a veces también salimos ganando. Dices, una manera más. Hoy me metiste con esto, mañana me juego con otra cosilla, ¿no? Y la verdad, yo animaros, animaros de, de hacer más cositas y experimentar porque tenéis una buena base y lo sabes. E incluso te vienen a buscar para hacer whiskeys después, o bourbons, perdón, con lo cual yo creo que tenéis muchas oportunidades en el mercado. Muchas gracias por hacérnoslo llegar vía redes sociales, ojalá te vea más aquí en Cataluña, aquí en el norte. Y lo que dices, si no está de moda el vermouth en vuestra zona, no es que sea una moda, una moda a veces es pasajera, pero es que ya llevamos aquí mucho tiempo haciendo vermouth, se han abierto vermoutherías en Londres, en Berlín, en Estados Unidos, en Australia, en Sudamérica están haciendo vermouth y están aprendiendo de vosotros, y al final, yo creo que hay un mundo del vermouth aún para rodar durante años, años, años. Yo lo único que pido es que seamos conscientes y seamos honestos cuando hagamos los vermouth. Que no digamos voy a hacer un vermouth porque el vino no sé dónde ponerlo y como el vino está, que lo voy a tener que tirar o no hago vermouth, porque al final acabaremos con la gallina de los huevos de oro. Yo creo que si algo tiene el vermouth en este país, y yo creo que tú eres más conocedor que yo, porque lo manejas perfectamente, es que han salido al mercado verdadera joya enológica y yo las llamo así, joya enológica que se llaman vermouth. Mira, esto lo pueden decir, ¿quién lo puede decir? Es un vino picado tal y cual, lo puedes decir un año, al año siguiente también le habrá salido picado ya hecho vermouth, la misma marca, el mismo, esto lo dice el tiempo, o sea, si tienes una marca que dura 5, 10, 10 años en el mercado y hace vermouth, dices, oye, cada año le sale el vino malo, apaga y vámonos, ¿no? Porque es que también no tendrá que vender barato y no va a tener pipas para comer. Dices, mira, dices, vale, a mí también se me quema un día la lasaña y me la como yo, no la doy a los invitados. Pues yo, yo a ti, a ti como persona responsable y que velas por todo esto, te pido que los cuides, que cuide los buenos y que a los malos les demos caña. Caen solos, caen solos, hay muchas marcas que empiezan y al año siguiente ya no existen. Muy bien. No, el consumidor no es tonto, la gente no es tonto, a fin, si haces las cosas mal, también, también lo sabes. Acaba, acaba siendo mal, especialmente. Muy bien. No puedes cañar. Pues venga. Muchas gracias a todos. Oye, ha sido un verdadero placer, de verdad, te agradezco mucho el ratico o el ratazo que ha estado con nosotros y a todos los que nos han visto, agradecerles también que sigan estas cartas en directo y que seguiremos. Ya estamos preparando las de mayo y las de julio. Oye, un fuerte abrazo, cuidaros mucho y a ver si nos vemos aquí, ¿vale? Gracias. Un beso. Venga, un beso. Adiós. 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 Adiós.